Dos, uno, dos, dos, uno Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas ¿Cuánto cantamos para exaltar tu nombre? Amamos todo de ti Cielo y tierra te adorar Y los reinos se rinden Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Eres quien nos libertan Eres la luz que guían Como un cuerpo ardiente Hijo de Dios, tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas